Destacamos la información importante en nuestros titulares. Paro de transportes. Los choferes ratifican la protesta para este miércoles, mientras la alcaldía y las juntas vecinales rechazan las presiones. Apoyarán la protesta. Los choferes del alto anuncian que reforzarán los bloqueos en los puntos de ingreso a la paz. Protesta de policías. En Sucre las esposas salieron contra el descuento realizado a sus esposos para cubrir la futura jubilación. Bebidas fuera de norma. El metanol se ha convertido en el veneno que recorre las arterias de las ciudades. Son un peligro para la salud. Campesinos movilizados. Definirán las movilizaciones para el 21 de febrero en apoyo al proceso de cambio y la reelección de Evo Morales. Inseguridad en el alto. Vecinos de la zona Oro Negro sorprendieron a un presunto ladrón en una vivienda. Quemaron su motocicleta. Preparativos en carnaval. Hay gran oferta de trajes para bailar chutas. También aparecieron los trajes de pepinos para la entrada paseña. Panorama internacional. Una juez británica rechaza levantar la orden de detención contra el fundador de Wikileaks, Juliana Sánchez. Parándula internacional. A través de su cuenta de Instagram, Yandel reveló un adelanto de su nuevo tema musical, Solomía. En deportes, duelo entre paseños y potosinos. Bolívar se prepara para enfrentar a Real Potosí, mientras el Tigre tiene la mirada puesta en Nacional Potosí.